Hola, el día de hoy vamos a averiguar si el Perú es un país pacífico o violento, y cuando hablamos del carácter de un país tenemos que poner de lado a la clase militar y a la clase delincuencial, porque son clases que se crean en circunstancias muy particulares, unos para la vida castrense y otros son forzados a vivir en el peligro, la agresividad, así que para determinar el carácter de un país debemos considerar ante todo los grandes hechos históricos, cómo se comportó aquella gente frente a los grandes episodios nacionales. De aquellos pueblos primitivos no hay mucho que decir porque en todas partes la historia comienza con violencia, tribus enfrentadas, incluso canibalismo, así que la historia del Perú como un territorio unificado comienza con los incas y particularmente con Pachacútec, porque antes de él el Tahuantinsuyo se reducía a un pequeño imperio ubicado en el Cusco, él comienza la expansión y las conquistas, ahora estas conquistas se realizaron con violencia o con diplomacia y ofrecimientos de paz, debemos partir de que es imposible fundar un imperio tan grande basados en la violencia y la represión y Pachacútec se dio cuenta que la manera más eficaz de expandir sus dominios era ofrecerle a los pueblos vecinos tecnología, progreso, técnicas agrícolas, seguridad, pero había algunos pueblos que no aceptaban someterse al dominio de los incas, y es que claro, de aceptar tendrían que empezar a pagar la tercera parte de sus productos como tributo y la tercera parte de sus hombres jóvenes irían directamente al ejército de los incas. ¿Qué hacía Pachacútec con esos pueblos? ¿los invadía y los arrasaba directamente? Según las crónicas, su hijo Tupac Inca Yupanqui recibió la siguiente enseñanza de Pachacútec, que antes de invadir un pueblo enviara emisarios hasta por tres ocasiones. Si los embajadores, enviados con regalos para ofrecer acuerdos de paz, eran rechazados en tres ocasiones, solo entonces los incas invadían ese pueblo. Y claro, esto es muy diferente de lo que hacían los españoles, que mentían, emboscaban, asaltaban, saqueaban, robaban y esclavizaban, pero todo con doblez, sin revelar nunca sus verdaderas intenciones. Y de hecho, la historia de mentiras, violencia y traiciones comienza con los españoles. Los incas anteponían siempre el bienestar del pueblo, que todo el mundo estuviera bien vestido, bien comido, bien formado, bien instruido, para así asegurar el florecimiento del imperio. En cambio, los españoles solamente se preocupaban por ellos mismos, por enriquecerse y hacerse con el poder. Y por eso se enfrentaron en una multitud de guerras civiles, que terminó matando a casi todos. Y por eso fue que de los 170 españoles que participaron de la captura de Atahualpa, solamente tres lograron marcharse a España a gozar de sus riquezas. Y los demás se quedaron a morir aquí. Pero a diferencia de ellos, las tribus y pueblos indígenas más bien tenían un carácter dulce, pacífico y trabajador. Ellos no pensaban en tomar las armas ni rebelarse, les gustaba esa vida campestre, agrícola, trabajadora. Y se dice que incluso tenían una canción diferente para cada día de la faena agrícola. En las minas no se atrevían ni siquiera a coger una pequeña piedra preciosa. Y Manuel Escorza cuenta que una moneda tirada en la calle podía permanecer allí durante meses, hasta que el verdadero dueño se acordara y se acercara a recogerla. Y hay una frase de Micaela Bastidas que revela muy bien este carácter dulce y tierno de los peruanos. Algunos vienen de muy lejos con carguitas de leña, de papa y de charqui. Es tan tierna su actitud, no podemos defraudarles. Antes se resignaban a su suerte y ahora una débil llamita ilumina sus ojos. Y este amor por la paz y desprecio por la violencia se refleja sobre todo en la independencia. San Martín expulsa a los españoles de Lima y proclama la independencia sin disparar ni una sola bala. España se retira al interior del país y tras la batalla que define y sella la independencia del Perú, se firma la capitulación de Ayacucho, que es el tratado más benévolo que podía firmarse. No se fusila a nadie, no se le quita las pertenencias a nadie, solamente se invita a los españoles a retirarse. Y es más, el traslado lo pagamos nosotros. Y esta actitud pacífica se prolonga durante toda la república. Miguel Grau, durante la guerra con Chile, no fusilaba a ningún chileno, simplemente recogía a aquellos que caían al mar, los subía a su barco, los alimentaba, los vestía y los enviaba de regreso a Chile. Solamente hay un tipo de persona violenta en el Perú, y estos son los radicales, de cualquier bando, búfalos apristas, separatistas, sendero luminoso, radicales de izquierda, golpistas. Estos son aquellos a los que debemos evitar, porque detrás de ellos está esa vieja concepción individualista del estado, que trajeron los españoles, todos los cargos para mi partido, todas las riquezas para aquellos que piensan y son como yo. Pero el Perú no puede seguir por ese camino, tenemos que volver a la concepción social del estado, a considerar el bien común por encima de cualquier ideología, tal como hacían los incas. Entre peruanos hay un montón de cosas que nos dividen, olvídense, diversidades étnicas, religión, estatus social, geografía, ideologías. La única cosa que nos hermana es ese amor por la paz, por el trabajo, por el progreso, por el bienestar de todos, y la diversidad de paisajes y culturas y expresiones artísticas y el amor por la naturaleza. Esa es la verdadera identidad de los peruanos. No dejen que los engañen. Y ahora sí, nos vemos.